Y dentro de esto está darle a cada uno de los colegas, en el lugar donde esté, en cada una de las delegaciones, por más lejana que esté y por más, en un número, digamos, menor de matriculados en términos relativos al resto de la matrícula, darles un espacio que todos los colegas necesitan para poder capacitarse y fundamentalmente para poder participar de la vida institucional, porque lo que necesitamos en el Consejo es que más colegas se sumen a participar, que más colegas vengan, digan su opinión, hagan su crítica acá, acá, en este ámbito donde la crítica sirve, es en la crítica constructiva. Afuera, también se puede criticar, pero la verdad que no siempre se puede escuchar y no siempre se puede reconducir el rumbo en beneficio de todo el colectivo de estos 13.000 matriculados que todos estamos preocupados por tratar de brindar la mejor política profesional posible para todos. Me olvidé de agradecer al Intendente por la bienvenida, porque ya randí por el lado de la... Pero, Intendente, muchas gracias, créanme que lo vamos a disfrutar, y seguramente vendremos cuantas veces nos inviten y nos soliciten para nosotros un honor poder recorrer el interior y poder participar en el interior. Este edificio simboliza lo que es una institución comprometida y una institución de los distintos dirigentes que pasan nunca destruyen lo que se hizo, siempre corrigen, tratan de ponerle su impronta, pero siempre se respeta lo que la institución se trabajó porque partimos de definición y es que en la institución hasta el día de hoy, y creo que en el futuro seguirá siendo, siempre ha trabajado gente comprometida. No se conoce un solo caso de corrupción en el Consejo y no se conoce un solo caso en el cual una corrupción que vino destruyó lo que hizo otra. Esto nos ha permitido no solamente crecer, no solamente ser una institución bien conceptuada de la comunidad, sino que fundamentalmente nos ha permitido cumplir un plan de más de 15 años. Esto no es habitual en nuestro país. No es habitual planificar, no es habitual que la planificación se cumpla y no es habitual respetar los compromisos. Gracias.